Dishikuta Kao, la máxima Tienen todas las armas sin dualizadas Todos los títulos aprendidos al máximo No se ha dualizado ninguna porque como está todo un japonés no se ni dualizarlas Eso es lo que tenemos equipado Empezamos con el dragón de baronias, dragón de fuego ¡Adelante! Toma la pata ¡Destráela! ¡Destráela! Y nos vamos recuperando de esta primera mal conmigo ¡Destráela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destráela! Gracias por ver el video. 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 Gracias.